Yo feliz, estoy igual feliz también de haber tomado una decisión en un momento de ir a Argentina, de haber dirigido a San Lorenzo sabiendo que era una posibilidad muy difícil, pero no me arrepiento porque también son enseñanzas importantes y acá sabíamos que tarde o temprano iba a tocar, a lo mejor no imaginaba que iba a ser más tan rápido, pero ya estamos de vuelta acá y bueno, trataremos de hacerlo de la mejor manera posible. Olimpia tiene la obligación de ganar el título como la tienen los demás equipos que te han nombrado, sobre todo España, Motagua, Maratón, en esa escala. Después los otros, con que hagan buenas campañas son reconocidos. Fíjate que acá Olimpia sale en una semifinal y es una mala campaña y capaz que el Vido de Victoria sale en una semifinal y es una gran campaña, que es la lógica. Entonces nosotros tenemos la obligación de ganar, tenemos potencial para ganar y claramente que vamos a intentar. No estamos solos, no jugamos solos, tenemos que jugar contra equipos que nos complican, así que va a ser difícil. Los que hemos viajado, hemos estado viajando mucho, hemos entrenado menos, ellos han entrenado todos los días, así que están muy bien, así que están a la disposición del equipo, así que veremos cómo llega todo mañana. No, la ilusión siempre. Presión, vivo bajo presión, nunca he vivido bajo tranquilidad en el fútbol, los que nos dedicamos a esto vivimos bajo presión. Y ilusión siempre tengo, así que la ilusión es volver a ganar y ojalá que así sea. Y si la ilusión es no ganar, después vendrá la presión de la crítica, pero estamos preparados para todo.